A Wilson, este pequeño presente que lo hicimos con mucho cariño. Fuerte aplauso a Wilson que es un fiel representante del apellido que lleva. Más que nada es un orgullo. El campamento por suerte salió muy bien. También lo más importante de todo es que vinieron en una época difícil de campaña electoral. Vinieron como 150 jóvenes, pero no solo para juntarse y tomar algo y comer un asado, sino que para aprender y también para aprender del otro, para formarse un poco en esto de lo que es la política. Hubieron talleres de formación académica, los cuales son muy necesarios para que se dé la renovación y el recambio necesario adentro del partido, que hoy en día lo está necesitando, que a poco se va dando, pero que a veces cuesta un poco. Después lo otro, yo qué sé, lo llevo con normalidad el nombre, ¿viste? Es algo natural ya. O sea, no sé, soy una persona de carne y hueso como cualquier otro. Es un orgullo nomás ahí, ¿tá? Y eso me imagino que te debe generar también, bueno, aquella responsabilidad de quizás, por lo menos intentar seguir el camino que hizo tu abuelo. ¿Cómo no? Sí, obvio. También, ojo, ¿no? Bueno, siempre en mi casa me dieron la libertad de escoger, ¿no? Por ejemplo, soy el segundo nieto, Wilson tiene otro nieto más, además de mí, que era grande y lo conoció y todo, yo no lo conocí lamentablemente, pero mi primo grande no milita en política, no le interesa la actividad política. Y en mi casa me dieron libertad y lo que pasa es que a mí me gustó, por eso vine a dar acá. Pero sí, la verdad que hay un lineaje que hay que seguir, hay una base ideológica que hay que seguir manteniendo en pie, que es la de Wilson, que hoy está más vigente que nunca. ¿Cómo lo ves ese camino para mantener esa ideología que tenía tu abuelo y el trabajo que están haciendo ustedes para llegar a eso? Bueno, es un camino complicado, capaz que nos va a demandar mucho tiempo, unos cuantos años, pero que lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar porque somos un grupo de jóvenes con muchas ganas, y bueno, y de eso se trata, ¿no? De probar y de trabajar y de ayudar al ciudadano. Gracias. 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 Gracias.